Las palabras escritas dentro de un libro nos permiten ser viajeros cargados de múltiples aventuras a través de la información que nos ofrece. En este sentido, y en conmemoración por el Día Nacional del Libro, a celebrarse el 12 de noviembre, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información hace un llamado a la comunidad a acercarse a estos espacios, explorar los catálogos bibliográficos y aventurarse a leer en formato físico o digital. El acervo físico general se integra de más de 365.000 títulos y más de 543.000 volúmenes, mientras que el acervo en la Biblioteca Digital eLibro cuenta con más de 128.000 títulos de corte multidisciplinar, permitiendo a los usuarios tener un mundo de posibilidades para su desarrollo académico y recreativo. En este sentido, la DGV-SDI celebra el compromiso que realizan nuestros usuarios por acercarse a la consulta de información, reconociendo a los usuarios que más han realizado préstamos en este año. Los invitamos a conocer las bibliotecas de la universidad y celebrar este día a través de la lectura. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba DGV-SDI-UAQ para conocer más detalles de nuestros servicios y actividades. Gracias por ver el video.